Tú sabes que tal vez fui el que te falle Tú sabes cómo fue, espero me perdones Te juro que no sé por qué lo hice Quizá me ganó el deseo de sentir ese placer No sé si me perdones y no sé si me hablaras otra vez Digo la verdad, me sentí mal saber que no fuiste tú No sé si me perdones y no sé si me hablaras otra vez Digo la verdad, me sentí mal saber que no fuiste tú No creas que no sé que ya no sientas nada Admito la cague pero te pido no te vayas Te cuento de corazón que lo que hice no hay explicación Aunque intente con el problema no sé si tenga solución No sé si me perdones y no sé si me hablaras otra vez Digo la verdad, me sentí mal saber que no fuiste tú No sé si me perdones y no sé si me hablaras otra vez Digo la verdad, me sentí mal saber que no fuiste tú No podía creer lo que te hice por error mío Pagué caro perdiendo a alguien que quiero Me quedé sin la compañía que prefiero Tú sabes que tal vez fui el que te falle Tú sabes cómo fue, espero me perdones Te juro que no sé si me perdones y no sé si me hablaras otra vez Digo la verdad, me sentí mal saber que no fuiste tú No sé si me perdones y no sé si me hablaras otra vez Digo la verdad, me sentí mal saber que no fuiste tú Perdóname lady, sepa que fue lo mejor, pero no sé si me vaya a perdonar Kevin Castillo Oh 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 oh